Cancún, en Fucro, con la llegada de los primeros elementos, por aire y por tierra, esta mañana comenzó la mudanza a la ciudad militar que se construye en el norte de Cancún, en los límites con la zona continental de Isla Mujeres. La primera aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó a las 10.30 horas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Unos 30 minutos después aterrizó una segunda aeronave. Se trata de los aviones con matrículas 3.526 y 3.528 de la Fuerza Aérea Mexicana. Autoridades militares informaron que la movilización forma parte del reforzamiento de la seguridad en la zona norte de Quintana Roo, aquejada en los últimos meses por la violencia. Se calcula que más de 3.000 mil militares formarán parte de este esquema de seguridad, tanto, como a las 10 de la mañana llegó otro contingente con soldados, vía terrestre, procedente de Yucatán. El convoy militar lo integraron nueve camiones y cuatro tráileres. La primera aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana